¿Qué? Mañana vamos a Tarifa, ¿no? Me apetece un montón. Que si te apetece, ir a Tarifa, mañana. ¿Qué? Eh... Sí. ¿Y ese libro? Uno nuevo. ¿De quién? Eh... de Julia Viejo. Sí, Mario estuvo hablándome del libro el otro día. ¿Te gusta? Sí, de momento sí. A Marieta me la ha flipado. Qué guay. Me dijo que va sobre la mentira. ¿El libro? No. No me parece. No sé. Eso me comento. No sé. Oye, ¿por qué no te vienes un día que quedemos los dos? ¿Vienes con nosotros? No sé, no... ¿Qué? No me apetece quedar con él. Podéis hablar del libro. Podéis, no sé, habéis estado en situaciones juntos, ¿no? Ay, a ver, que solo un libro tampoco es tan importante, ¿no? Que también podéis hablar de otras cosas. No, es que yo con él no tengo tanta confianza. No. Sí. No, oye, ¿te acuerdas que ayer te metiste a Instagram desde mi móvil? Sí. Pues te has dejado tu Instagram abierto. Bueno, ciérralo. No, ya lo he cerrado, pero... Pues has estado sonando toda la noche. Mensaje tras mensaje. Sí, de ahí lo miro, ¿no? De ahí lo miro en mi móvil. No. Son de Mario los mensajes. Con el que no tenías confianza. Son los mensajes. Son los mensajes. Yo también tengo un montón de ganas de ir a tarifas, ¿sabes? Hace un montón que nos vamos, además, como tres años, ¿no? Y ahí fue donde te presenté Mario. Sí, la pasamos muy bien, sí. Balu. ¿Quieres? Balu. 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 Balu.